¿Qué es la movilización social y la organización popular? En el terreno electoral, en el terreno cultural, en el terreno ideológico, en todos los terrenos, hoy día tenemos que generar conciencia y organización social para tener una base suficiente para cambiar Chile. Y nosotros estamos convencidos de que las elecciones, como formas de lucha legales y otras formas de lucha que no son legales, son necesarias para construir esta conciencia social. Por lo tanto, ir a las elecciones nos permite levantar un proyecto político, difundir nuestra idea, que la gente nos conozca y sobre todo incentivar a que la gente se organice para luchar por su derecho. ¿Qué es la movilización social y la organización social? Porque lo principal es la lucha social. Y en esa lucha social van a haber múltiples expresiones, legales, inegales. Nosotros estamos pensando que esta opción nuestra va a ayudar a esa conciencia y organización social. Pero bueno, es parte del debate histórico de la izquierda de Chile. Yo soy de Peñalolén de los 6 años que vivo ahí, en concreto 45 años. Estudié en la Escuela de Salud de Macul, en la Copa. Estudié en el Liceo de Macul. He vivido ahí toda mi vida. He jugado a la pelota, he participado a varios clubes deportivos. Tengo a mis amigos de infancia. Y siempre Peñalolén tiene la característica de que conviven sectores populares con sectores un poco más prudientes. Y nosotros estamos convencidos y llegamos a la conclusión de eso con un conjunto de compañeros que trabajamos en la comuna hace mucho tiempo, en el terreno de la izquierda, en el terreno cultural, en la lucha contra la dictadura y después en la lucha contra la concertación. Llegamos a la conclusión de que uno de nosotros, en este caso salió elegido yo, podría ser cualquiera de mis compañeros, hermanos o hermanas, levantando como una alternativa junto con los amigos de igualdad para construir desde la base social una alternativa que primero dispute la comuna y que ojalá, como esto se está haciendo en distintas comunas del país, disputamos la conducción de Chile, que es lo que se necesita, que los sectores de abajo y los sectores populares realmente sean una alternativa de poder para el país. Bueno, en primer lugar, nosotros somos parte de un movimiento nacional. Este movimiento nacional, que llevamos candidatos en distintas comunas y en distintas regiones a nivel nacional, tenemos una plataforma nacional. Esa plataforma significa cambiar la institucionalidad, cambiar el modelo económico, un nuevo código laboral para el país, y tenemos demandas nacionales. Esas demandas nacionales también tienen que estar como expresión local, como expresión territorial. Y en ese sentido, nosotros queremos traer esas demandas nacionales a la localidad, a nuestro territorio. Y en ese territorio también levantan locales. En este caso mío, nosotros hay que hacer transformaciones fundamentales en la comuna. En primer lugar, la participación popular. Nosotros, si llegamos a ser concejales, y esperamos ser concejales, tanto fuera o dentro de la municipalidad, vamos a levantar e incentivar esta idea de que la gente tiene que participar y tiene que tomarse las decisiones en la comuna. Porque la gente está fuera de las decisiones, esa es la realidad. Ahí tenemos una institucionalidad que no permite la participación popular. Y nosotros estamos levantando, por ejemplo, la idea de la Contraloría Social. Desde el pueblo hay que controlar lo que pasa en la municipalidad. Iniciativas populares de distinto tipo, que impliquen no solamente el derecho a ir a votar, sino que sobre todo la necesidad de debatir entre nosotros. Construir de la base social una hermandad distinta, que antiguamente los inicios existían en Peñarolén, pero que se ha perdido. Bueno, entonces, como explicamos, el tema de la educación para nosotros es un paradigma distinto a solamente tener infraestructura, que la gente vaya a clase, que es lo que tenemos que asegurar, que sea de calidad, sino que también la comunidad en su conjunto y la sociedad se involucre en la educación. Por ejemplo, a nivel nacional, los canales de televisión deberían estar en manos de un sistema educativo, no en manos privadas, por ejemplo. Y en la comuna igual, los medios de comunicación que tengamos en la comuna tienen que estar orientados a que nosotros tengamos mejor calidad de humano, en el fondo. Porque ¿para qué hacemos todo esto? Para que la gente sea mejor, tenga mayor dignidad, tenga su derecho, se puedan cumplir los sueños de libertad, los cuales nosotros aspiramos como alternativa. Y por lo tanto, necesitamos generar un sistema de educación amplio, completo. Vamos a partir por liceos de calidad, de excelencia, vamos a partir por colegios de mayor calidad, vamos a partir por premiar a aquellos estudiantes populares, pobres, que no pueden también, que hagamos un esfuerzo en conjunto por ayudarlos, con becas comunales. Por ejemplo, uno de los sueños que tenemos en la candidatura, si llegamos a la municipalidad, por ejemplo, es instaurar estos estímulos a los vecinos y vecinas más destacados de la comuna. Hay personas que han hecho un gran esfuerzo en la comuna, 40, 50 años, digamos, que han aportado en los clubes deportivos. ¿Por qué esas personas nosotros no podemos como comunidad premiarlas? Y asegurar que esas personas tengan un buen pasar, asegurar que su familia tenga las oportunidades de generar mejores condiciones educativas, laborales, de desarrollo, de deporte. Bueno, en el fondo ese es nuestro proyecto de vida. Bueno, estamos contra todo este sistema que segrega, que no encarcela, que produce verdaderos yetos. Nosotros estamos por una opción de vida distinta. Y esa es la razón de ser de nuestra alternativa. Mira, el tema de la delincuencia es un tema sumamente complicado. En primer lugar, porque los principales delincuentes de este país son las transnacionales, son los ricos, son los que se han robado chiles, los que saquearon chiles durante la dictadura y que hoy día están ubicados como cuello y corbata, digamos, aprovechándose de todo. Ese es el principal tema. Por lo tanto, nosotros la primera medida que vamos a implementar es que tiene que haber una contraloría popular en los municipios. Tiene que haber una contraloría popular que incluso pueda investigar las donaciones que existen en las fuerzas policiales. ¿Cierto? Tiene que haber una contraloría popular que vea los chanchullos, la inmobiliaria que existe en Peñalolín. ¿Cierto? De los supermercados. ¿Cierto? Esa es la primera medida. La segunda medida es que en el caso de esta delincuencia popular que existe y que nosotros la rechazamos, tiene que haber una organización popular capaz de abordar el tema. ¿Cierto? Pero abordarlo al tema de un punto de vista humano. ¿Cierto? Porque tiene que haber también reinserción, tiene que haber ayuda. Y en primer lugar tenemos que abordarlo a nuestros cabros chicos. En la comuna existe una gran cantidad de niños, digamos, que desde la infancia están en condiciones pésimas. ¿Qué futuro tiene ese cabro chico? Entonces, tenemos que ser capaces de abordar el tema de la impunsa de manera integral. Y no solamente de manera política y sobre ideologizada, como lo hace el gobierno y como lo hace la municipalidad del señor Orrego. ¿Cierto? El problema de la impunsa no se va a resolver solamente con más palos, con más represión, con más cárcel. Chile, lamentablemente, es el país en Latinoamérica que tiene más presos. O sea, en Chile estamos llenos de presos. Y la solución sigue en aumento. Entonces, quiere decir que no es la solución. Entonces, tiene que haber un tema integral. Y ese tema integral tiene que pasar por la organización popular que pueda también ponerle un paralelo a toda esta delincuencia territorial que existe y que tiene que estar de la mano con la educación, con oportunidades laborales en la comuna, que tiene que estar de la mano con una concepción humanista para que como seres humanos podamos salir adelante. Mira, en salud, nuestra propuesta en concreto es que hay una salud comunitaria. En primer lugar. Lo que nosotros vamos a incentivar, la idea central que es donde nuestro programa es que es la participación popular, es que exista una decisión colectiva sobre las decisiones de salud en la comuna. O sea, no puede haber una cuestión solamente de la municipalidad. Tienen que participar los usuarios o la gente que está afectada en qué decisiones tomamos en torno a los consultorios. Nosotros estamos también desarrollando la idea de la solidaridad. solidaridad entre la comuna, por ejemplo. Tiene que haber esta idea para nosotros de la salud familiar, de generar instancias en que podamos generar un sistema de salud con apoyo de la comunidad, que se preocupe de los hacianos, que se preocupe de los niños con mayores dificultades, digamos. También que se preocupe de exigir que existan los remedios adecuados, la atención adecuada. Entonces, para nosotros el concepto es absolutamente distinto de los que existen desde un punto de vista institucional. Nosotros queremos que el Estado se ponga con plata, que la comuna administre bien, pero que exista participación social en esas decisiones y en ese sistema de salud. ¿Cierto? Bueno, en la vieja, pero ya absolutamente gastada, añeja, fuera de todo sentido, de esta idea del mal menor. En Chile hay dos males mayores. Y eso está demostrado en 20 años. Y esos dos males mayores tienen que ver con la obra de la dictadura y sus continuadores, los grandes empresarios, ¿cierto? Con la derecha. Y la obra de la concertación, que ha desarrollado el mismo modelo que dejó la dictadura y que en el fondo ha seguido privatizando, ha seguido teniendo sueldos bajos, ha tenido el mismo paradigma del lucro. ¿Cierto? El mismo paradigma del lucro. Entonces, frente a estas dos derechas, porque eso es la realidad, el pueblo necesita, pero con urgencia, con convicción, levantar una alternativa distinta, popular, desde abajo, desde los movimientos sociales, con la gente de izquierda honesta, o con la gente que no es de izquierda, que también tiene honesta, que queremos limpiar Chile. Chile necesita erradicar a los corruptos, a los sinvergüenzas, que es la clase política actual, que está en el Parlamento, que es un antro de la perdición, por así decirlo, y cambiarlo. Tiene que haber una nueva política. Y en ese sentido, tenemos que levantar una vez por todas. Hoy día, es una alternativa. No tenemos otra opción. Lo demás es seguir en la misma mierda en que hemos estado metidos en 30, 40 años. Entonces, yo le digo a las personas que siguen creyendo en la concertación o en esa alternativa, bueno, con la concertación van a seguir los soldos bajos, van a seguir acusando, como lo hizo la señora Bachelet, de terroristas en los macuches, va a seguir la represión, ¿cierto? Va a seguir las transnacionales, va a seguir el cobre en manos de las extranjeras, manos de la extranjera, la industria del salmón, la industria de la pesca, la industria forestal, es obra de la concertación, esta privatización. Chile necesita, en estos momentos, una alternativa distinta. ¿Por qué creerle a los que nos mentieron durante todo este año? ¿Por qué darle nueva de este crédito? Señora, señor, vecino, vecina, compañero, compañera, atrévese usted a hacer alternativa. ¿Por qué cederle a los señores del Barrio Alto? ¿Cierto? A todas estas cúpulas políticas, burocráticas, digamos, que están habilitados, ¿por qué creer en ellos si ellos son los que durante todo este tiempo nos lo digo? Tenemos que ser nosotros los que trabajamos, los que hacemos un esfuerzo diariamente por ir a la pega, por volver, por lo que transmitimos en el Tres Santiago, ¿cierto? Los que nos cuenten a comprar el par, los que nos cuenten a la feria, somos los que estamos llamados a ser una alternativa. No confiemos en otros, confiemos en nosotros mismos, en nuestra organización. Y desde ese punto de vista, la alternativa popular tiene que ser ahora. Bueno, y si salen uno u otro, es lo mismo. Necesitamos que salga el pueblo. Necesitamos que salga el autor o banca en nuestra comuna como alcalde. Un cabro de población, un cabro sacrificado, un cabro honesto. Esa es la alternativa. Ni la ley Tau, ni el señor de la UDI, ellos no son alternativas. No más de lo mismo. Necesitamos que usted se organice y pueda decirle basta y Chile lo cambiamos. Porque la política hoy día en este país los políticos son absolutamente corruptos. ¿Cierto? Son gente que responde a otros intereses. Usted los elige y después se olvida de usted. Y efectivamente esta crítica a la política tiene mucha razón. Tiene que haber una nueva política y esa nueva política es a partir de las bases sociales, del pueblo organizado, de los trabajadores, sobre todo los trabajadores. Yo como dirigente sindical lo digo, mientras los trabajadores no nos organicemos y no salgamos a la calle, va a ser difícil el cambio. Sigamos el camino los estudiantes. Organización, lucha, conciencia, hermandad entre nosotros, convivir de otra manera para que de una vez por toda este país cambie. Y eso estamos pretendiendo desde la Comuna y nuestra alternativa popular es eso. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.